. Morelos, en lugar de legislar, los diputados han convertido el recinto del Congreso local en una romería, lamentó el gobernador. Cuauhtémoc Blanco Bravo, tras el rechazo de su propuesta presupuestal, el titular del Ejecutivo expresó que si 15 diputados pensaron que iban a provocar una afectación a su proyecto, eso no va a ocurrir, porque además era un escenario que habían anticipado. . El secretario destacó que trabajará para no afectar a los morelenses, a diferencia de los diputados locales que . 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 les voy a fallar, la mayor afectación por el tema presupuestal, opinó el jefe del Ejecutivo Estatal. Es el aumento en las participaciones que iban a tener los municipios morelenses, incluidos los indígenas que ahora queda en el aire los recursos, al igual que el adelanto de las participaciones para que pudieran enfrentar las deudas heredadas. Lo criticable, reveló es que en todas las reuniones donde el secretario de Hacienda acudió para explicar las dudas del paquete presupuestal, únicamente cinco diputados estuvieron siempre presentes. Fue ilegal su aprobación la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Pública de la 54ª Legislatura del Estado de Morelos, Rosalina Masari Espín, calificó de ilegal la aprobación del paquete económico, al no respetar la ley por otros intereses de por medio. No te pierdas, ser alcalde es un alto riesgo. En Morelos, Isabel León a Severo se suscitaron varias anomalías no sólo en el proceso legislativo, sino también en los montos y cálculos plasmados en dicho dictamen, puesto que al aumentar el presupuesto tuvieron que incrementar derechos que se traducen en impuestos. Por ello, confirmó el Poder Ejecutivo tiene la facultad de vetar o recurrir a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual dejaría a Morelos con los recursos asignados para el 2018.